Bueno, hasta ahora los citantes han dado sus aspectos de cómo ha sido Electricaribe, cuestionamientos de la interventoría, cuestionamientos por qué no se había intervenido con anticipación. Están también otros representantes a la Cámara y van a hablar ahora los gobernadores del Departamento de Bolívar, el doctor Dume Turbay y el gobernador del Departamento de Atlántico, diciendo cómo ha sido este servicio. Pero realmente con la interventoría el servicio se ha mantenido, pero no ha mejorado notoriamente. Entonces nosotros sí esperamos que esta interventoría sirva para que se mejore el servicio y que si se va a vender Electricaribe, pues sea a un operador que cumpla con los mínimos estándares para un buen servicio de energía eléctrica en la costa atlántica.